Con todas las principales corcholatas de Morena a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard es el que más se percibe por la ciudadanía como capaz para liderar al país. Claudia Shema, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, es vista como la más cercana al pueblo. Así lo revela una encuesta nacional del financiero sobre los presidenciables. Y para analizar el tema, justamente saluda a Alejandro Moreno, director de encuestas del financiero. Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Gracias por la comunicación. Buenas tardes, gracias. Elena, gusto saludarte. Para nosotros, Alejandro, ¿qué tanta cercanía percibe la ciudadanía entre las principales corcholatas de Morena? Mira, con la encuesta que publicamos hoy en el financiero, me parece que hay una cosa clara. ¿Qué diferencian las corcholatas? Como bien decías, el canciller Ebrard es percibido más que Claudia Sheinbaum como capaz para liderar al país. 34% lo percibe a él más capaz, 18% la señala a ella. Sin embargo, a Claudia Sheinbaum la ven más cercana al pueblo, 29%, y a Marcelo Ebrard, pues el 23%. Así que ahí la ventaja la lleva la jefa de gobierno. Cuando preguntamos a quién ven más cercano al presidente López Obrador, pues ahí prácticamente hay un empate. 33% menciona a Ebrard, Sheinbaum, 32%, es decir, dentro del margen de error. La diferencia sí que, pues ese es un aspecto de la encuesta que preguntamos en esta ocasión, Elena. Ahora, debo mencionar que comparado con el mes pasado, hay un avance de Marcelo Ebrard. En mayo, el 29% de los morenistas, los simpatizantes de Morena, lo prefería él como el candidato a la presidencia. 29% crece a 37%, Elena. De 29% a 37% avanza 8 puntos porcentuales. Claudia prácticamente queda a tablas. 30% la mencionaba ella en mayo, estaban empatados. 29% un punto menos el día de hoy. Así que, pues ahí hay un avance importante en esta medición para el canciller. ¿Y qué tan capaces consideran a estas corcholatas? Hablando de capacidades, ¿a quién lo ven más adelante? Pues mira, como te comentaba, a Marcelo Ebrard le ven más capacidad para liderar el país. Ese es, digamos, el atributo fuerte de los que medimos en esta ocasión. Hay aquí, digamos, una cuestión de imagen también que va jugando. Y prácticamente los tenemos, pues al mismo nivel. 40% opina favorablemente de Claudia Sheinbaum. 39% de Marcelo Ebrard, como te decía. Sin embargo, en el último mes, pues hay este avance en las preferencias. Mencionaba yo de morenistas donde se mueve Ebrard ocho puntos, pero entre población general hay un avance de seis puntos para él y un retroceso de cinco puntos para Claudia Sheinbaum. Así que cualquier cosa que haya movido en el último mes, pues a las corcholatas, fue un mes favorable para Ebrard y un poquito menos para la jefa del gobierno. Y hablando de quienes han sacado ventaja en el último mes, ¿a qué factores se debe esta percepción? Es difícil saber la causalidad de esto. Hay varias cosas, pero me parece que hay, digamos, aquí también un factor adicional a lo que haya el electorado, la población percibido de Marcelo Ebrard, que es que también hubo un avance importante de Adán Augusto López. Mira, en mayo, el 4% de la población en general prefería a Adán Augusto como presidenciable. Ahora es el 14%. Entre morenistas, el avance es de 5% a 16%. Eso en sí mismo ya mueve también los otros porcentajes. Entonces, pareciera, pareciera, y aquí lo dejo como una posible hipótesis, Elena, que el avance del secretario de Gobernación, pues significó pequeños pasos para atrás de la jefa de gobierno. Por lo menos eso parece. Vaya. ¿Y qué hay acerca de la ventaja de Morena y sus aliados en cuanto a la intención de voto? Pues mira, tenemos aquí un movimiento muy interesante porque en mayo, el mes pasado, las alianzas tenían prácticamente un escenario muy cerrado. 45% pensaba votar por la alianza Morena-Berde-PT, 40% por PAN-PRI-PRD, 5 puntos de diferencia. Ahora en junio esos 5 puntos se ampliaron a 10. 48% prefiere a Morena-Berde-PT hoy en día, 38% a la alianza de oposición. Hay que señalar, Elena, que pues son mediciones mensuales, todas, falta pues casi dos años y un poco menos, pero pues nos van dando una idea de cómo se van moviendo estas preferencias. El último mes fue un avance para Morena y sus aliados en el sentido de los partidos y alianzas y fue un avance para Marcelo Ebrard en la lista de las corcholatas. En cuanto a imagen, sabemos que también lideran las corcholatas Sheinbaum y Ebrard. ¿Quiénes le siguen, Alejandro? Le siguen un grupo, digamos, de cuatro, por lo menos, figuras. Tatiana Crosier con 28% de opinión favorable. Ricardo Monreal lleva 27%, Adán Augusto López, 25% y empatado el embajador Montezuma, 25%. Un poquito más atrás, cuatro puntos, 21%, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Así que, pues ese es, digamos, el campo, las opciones de Morena. Claudia Sheinbaum lidera con 40%, Marcelo Ebrard con 39%. Dentro de la oposición, si me permites comentarte, Elena. Justamente, del lado de las oposiciones, ¿quién lidera? Pues mira, están más abajo que sí, Ebrard, los mejor posicionados, pero la oposición tiene su mejor figura en Luis Donaldo Colosio Riojas, que jala 34% de opinión favorable. Le sigue Enrique de la Madrid, 32%. Después, más abajo, 23%, Ricardo Anaya, aunque debo enfatizar que Ricardo Anaya tiene muchos más negativos que cualquier otra figura política que medimos, 52%. Sí, sí, sí. Así es. Y luego vienen Mauricio Vila, ambos gobernadores de PAN, 22 con 20, Santiago Pril con 20, Alfredo del Mazo y Alito Moreno, 17, 16. Y en el fondo, Lili Pérez, por lo menos de este listado, quiero decir, de fondo, con 16% también. Así que, pues esas son las figuras de la oposición. Hicimos un escenario hipotético, Elena. ¿Qué pasaría? Dime, claro. ¿Qué pasaría si los candidatos fueran Sheinbaum de la Madrid de la Alianza y Luis Donaldo? Pues 46% votaría por Claudia Sheinbaum, 16 puntos detrás Enrique de la Madrid con la opinión, con la alianza de opositora, y 18% Luis Donaldo Colosio con el MC él solito. Así que, pues entre esos dos, se suma 48, estaría cerrado, pero, pues ahora sí que con escenarios hipotéticos, aquí Sheinbaum llevaría más o menos un camino fácil a la presidencia, si ella fuera la cuartelada seleccionada. Dicho esto, según la encuesta, Morena, ¿tiene o no competencia hacia 2024? Va, va, me parece bastante holgado por el momento. Habrá que ver cómo se mueven estas preferencias, Elena. Habrá que ver qué hacen los partidos de oposición y a qué candidatura terminan ofreciendo al electorado. Por lo pronto, en estos momentos, si la elección fuera hoy, pues Morena renovaría su contrato en la presidencia de la República. Ahí están, pues, los resultados de esta encuesta nacional realizada vía telefónica a 600 mexicanos mayores de edad. Muchísimas gracias, como siempre, Alejandro Moreno. Muy buena tarde. Un gusto saludarte. Buenas tardes. A nosotros, buena tarde.